Tú, príncipe errante, que como un mago me cautivaste. Y me linda, ¿cierto? Linda, pregunté a Sebastián, a ver qué dice. No, no solo linda, creo que es la mujer más especial que he conocido. ¿Se puede saber qué tiene ella de especial? Que te enamoró en menos de un mes. Ya no sé cómo esconder más lo que esa mujer me hace sentir. ¿Por qué tendría que esconderlo? Pues porque es un cobarde. La familia Vallejo frente a Gaviota. Si ustedes no entendieron el negocio, eso no es problema mío. Pero si no hay plata, no está en la tierra. Café con Parfum de Femelle. Del único navinero de Laura Patro Schoensfert. La G.P. La G.P. La G.P. La G.P. La G.P.